En el dinámico mundo empresarial actual, la toma de decisiones estratégicas informadas es fundamental para el éxito sostenido. Para ello, es indispensable contar con un profundo conocimiento de las finanzas corporativas y una comprensión clara del contexto económico en el que se desenvuelve nuestra empresa. Presentamos el curso de Economía para Decisiones Empresariales, diseñado específicamente para profesionales del sector privado que buscan potenciar sus habilidades y tomar decisiones estratégicas acertadas que impulsen el crecimiento de sus organizaciones. Analizaremos el contexto económico local y global y las oportunidades empresariales detrás de las tendencias. Así, al finalizar este curso, usted estará en capacidad de tomar decisiones financieras y estratégicas más informadas, basadas en un análisis de datos económicos y tendencias del mercado. Podrá identificar y aprovechar oportunidades de mercado y crecimiento para su empresa, y estará en la capacidad de comunicar de manera efectiva propuestas de creación de valor para diferentes públicos. Este curso es una inversión invaluable para el éxito de su empresa. Le permitirá dominar las herramientas financieras y analíticas necesarias para navegar con confianza en el dinámico mundo empresarial actual. Lo invitamos a inscribirse ya mismo al curso Economía para Decisiones Empresariales.